Buenas tardes, a ver, voy a ir cargando aquí la partida, que va a ser aquí un poquito de magia borrás Antes de que empiecen los squid, que luego hay que ver los squid, la verdad, se están quedando unos squid muy interesantes A ver si carga A ver, por favor, carga pelotudo Madre mía, va esto fatal A ver, por favor, carga Nada, pues empezamos bien, la verdad Ahora Vale, listo, aquí estamos, tenía ya la misión puesta Así que vamos de camino Que teníamos que hablar con Sebastián en la bóveda, efectivamente Vale, entramos en la bóveda Entramos en la bóveda, he dicho Ahora, madre mía Vale, listo A ver, ¿qué te pasa, Sebastián? ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el Escriptorium? El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar, pero fascinante Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario No temerla Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Escriptorium No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura Vale Sé que debíamos hacerlo para abrir el Escriptorium, pero no es algo que quiera repetir Yo me alegro de haberlo hecho, porque en el libro de hechizos hallé algo más Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé, otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne Exactamente Pienso buscar esta reliquia, pero creo que no se lo debemos decir a nadie Sobre todo a Ominis No lo entendería Eh, a ver, deberíamos decírselo Tenemos que decírselo Gracias a él encontramos el libro y merece saber lo que has descubierto Ya has visto como le inquietan las artes oscuras Prometo que se lo contaré cuando encuentre la reliquia Cuando sepa más te enviaré una lechuza Y que se lo va a contar, dice Vale, pues listo Si no le estamos contando nada, es por su propio bien Yo decidiré lo que es por mi propio bien Hostia Ominis, íbamos a que nos diera el aire ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián Lo he oído todo Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura No es verdad Dije que entendía que quisieras eso Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Ann Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar Déjalo ya, Ominis Me pongo en marcha Y se lío Eh, por cierto Aquí me voy a poner esto Muchacho Se carga todo el tío Ominis, Sebastián tenía buena intención Te agradezco que le dijeras a Sebastián que no me lo ocultara Pero ir tras esa reliquia no es buena idea Sebastián no se da cuenta Pero es tan irresponsable y temerario ahora Como lo fueron sus padres hace años Y por eso murieron Eh, ¿qué pasó? Sabía que sus padres murieron Pero nunca he oído lo que pasó El señor y la señora Salo eran profesores Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros Ann y Sebastián estaban arriba cuando sucedió Oyeron un estrépito y corrieron abajo Pero ya era demasiado tarde Sus padres estaban tendidos en el suelo Un defecto en la lámpara del sótano Hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable Sebastián y Ann quedaron desamparados Aún no tenían magia Es horrible Así es Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián Prácticamente he perdido a Ann No puedo perderlo también a él Te lo ruego Evita por completo Ese libro de hechizos Eh A ver A ver Les referencias del libro parecen prometedoras Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde Espero que Sebastián no continúe Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor Significaría mucho para mí Vale Eh A ver ¿Llega algo? ¿Alguna nueva misión con esto o no? Venga, chavales, pavita Pumos Madre Vale, pues parece que no llega nada Así que voy a ver las misiones Vale, pues vamos a seguir con la principal Vamos a ver a Poppy Sweetin A ver en dónde está Vale, fuera del castillo Efectivamente Mundo ¿Es en Hogsmeade? No No es en Hogsmeade Vale, pues me voy a teletransportar aquí Y ahora cojo el fuego ese que hay de camino Y voy en Escoba Y listo La verdad que yo creo que voy a ir en Escoba Porque en Hipogrifo Luego para bajarse es un rollo Funciona fatal, eh Vamos O me da a mí esa sensación por lo menos Así que voy a ir en Escoba Y listo Gracias 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 Vale. Vámonos. Mira, aquí está el fuego. Vale. Vámonos otra vez. Vale, es aquí arriba, parece. Vale, a ver, voy a coger los hongos estos, ya que estoy. Vale, y esperamos a Poppy. Ah, aquí está. A ver, ¿qué te comentas, Poppy? Sí. Highwing está bien, la estoy cuidando. Está a salvo, Poppy, lo prometo. Vale. Tramen lo que tramen los furtivos. Quiero a Highwing bien lejos. Decías que tenías malas noticias sobre los furtivos y que tenían que ver conmigo. Sí. Los oí hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabes que tienen órdenes de Victor Rookwood de capturarte en cuanto te vean? ¿Tiene esto algo que ver con que Rookwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así, pero de momento me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos. De acuerdo. Pero espero que me digas si te puedo ayudar, especialmente después de lo que hiciste por Highwing. ¿Te dice algo el nombre Centro Colacuerno? Me temo que no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer, el secreto mejor guardado de los furtivos. Lo dijeron dos veces, pero sin entrar en detalles. También escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando. A costa de criaturas inocentes, sin duda. Los furtivos hablaron de esta zona, así que si buscamos un poco por aquí, quizá encontremos pistas de lo que hacen. Ah, antes de que se me olvide, si conoces a mi abuela, este viaje nunca pasó. Vale. No te preocupes, Poppy. Si algún día conozco a tu abuela, no diré ni una palabra. Normalmente le cuento todo. Es mi mejor amiga después de Highwing, pero sabe lo que me provocan los furtivos. Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia. ¿Qué le habrá dado esa idea? Por aquí. ¿Vamos? ¿Vamos? Un centauro. Con cuidado. Hola. Tenéis un castillo entero y preferís merodear por aquí. Tranquilo, hombre. Somos amigos. Solo estamos de paso. ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Si acaso lo que queremos es detenerlos. Por vuestro bien, espero que sea cierto. Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores. Madre mía. Todo un encanto. Podría haber sido peor. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos. Y los furtivos no ayudan, precisamente. ¿Pero por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hossmith. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén racelosos. Vaya. ¿Qué narices? Qué curioso. Es como si hubiera algo raro en el agua. De Poppy, por favor. ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un vistazo. Si los furtivos estuvieron por aquí, quizás descubramos el motivo. Busca indicios de los furtivos. Eh, vale. ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron? Pieles. Pobres animales. Aún está humeante. No pueden haber ido muy lejos. Vale. Vaya, qué casualidad. Qué casualidad que estén los duendes involucrados. No me lo veía ver. ¿Algo interesante? Sí. Sí. Los furtivos han estado aquí. Hay muchas pistas. Pero he encontrado algo fabricado por duendes. Una armadura de duendes. Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlín sabe lo que está pasando aquí. Tengo un mal presentimiento. Venga, pero sigamos, Poppy. Por favor. ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? Mira, ahí abajo. Furtivos, no hay duda. Aunque no hay criaturas, ¿qué andará naciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco. No se alegrarán de vernos. ¿Usamos el encantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Desde aquí es difícil saberlo. Inspeccionemos mejor el terreno. Vale. Vamos, Poppy. ¡Vamos, Poppy! ¡Vamos, Poppy! Me veo dándole la espalda a todo esto y no llevándome a ninguno de vosotros conmigo. Que sea un furtivo no significa que no me gusten los animales. En casa teníamos a un kenissel. Y lloré cuando murió. ¡Peló tan sedoso! Vale, pues se dame esta tra... Venga. Venga. ¡Rebelio! No os dejéis de engañar. Los Robboos son los más poderosos de verdad. ¡Pelíficos totales! Un troll en una cacharrería. Venga. ¡Pavila, crack! Por Mernin, ni que estuviesen protegiendo al mismísimo ministro de magia. ¿Qué está pasando aquí? Solo hay un modo de averiguarlo. Pues no sé, pero me acabo de cargar el puente. Es lo que acaba de pasar. Eh... A ver, reparo. Reparo. Vale. Y ahora me cambio esto otra vez. ¡No, mierda! ¿Cuál tenía ahí? Era el incendio. Vale. 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 A ver, que aquí hay algo más. Muy bien. Orito, orito, orito. Entramos a la tienda de los cultivos. ¿Qué es eso? ¡Sí, hombre! Que están haciendo pelear de dragones. ¡Sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Hala, venga! ¡Sí, hombre! Es un recinto de lucha de dragones. El centro con la cuerno. Ya tiene sentido el nombre. Y el secretismo. Por eso los furtivos andaban tanto por Hosni. Seguro que hacían apuestas y corrían la voz. A juzgar por lo lleno que está esto. ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos. Debe de haber más dragones aquí. Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones. Aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo. Pero con discreción. No puedes permitirte que te detecten. Vale. Ahora mismo me encantaría ser un de mis guys. ¿En qué pensaba Víctor para hacer un trato jurídico? ¿Estás todos? ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca. Que con violencia no conseguiremos lo que queremos. Si lo obro. ¡Me tenéis si vosotros! ¡Uf! ¡Casi me ve, eh! ¡Venga! ¡A dormir, crack! ¿No hay nada por aquí? Vale. ¡Madre mía, chaval! ¡Los dragones! ¡Eh! ¡Un hipogrifo! ¡Vale, otra bolsita! ¡Vale, otra bolsita! ¡Qué bello! ¿Pero qué haces ahí, Poppy? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Qué están haciendo? ¡Seguro que acaban de capturarla! ¡Se está resistiendo un montón! ¡Pues poco habrá podido hacer nunca de nada como esta! ¡Ponemos la balanza a su favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se van a enterar los payasos estos! ¡Mira! ¡Tienen un pecho de dragón! ¡Parece de un ébrizo! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él! ¡Oye, por favor! ¿Me puedes dejar? ¡Deja la manzana, hombre! ¡Me puedes dejar correr, por favor! ¡Ay, de verdad! ¡Tienen un huevo de dragón! ¡Y se la pela! ¡Listo! ¡Para mí el huevo de dragón! ¡Muy bien! ¡Tengo el huevo! ¡Vale! ¡Y estás! ¡El factor sorpresa solo nos dará unos segundos! ¡Pues aprovechémoslos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez! Venga, chaval, espabila, hombre. ¡No! Vaya, pues otro que voy a tener que... ¡Sí, hombre! ¡Oye! 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 Joder, el chucho de los huevos, loco. Ah, si es que es... ¡Tú, venga! Vale. ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Qué te has creído? ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que liberarla ya antes de que venga más! ¡A ver! ¡A ver! Ah, vale, no, que hay cinemática. Ah, vale, listo. Hombre, amiga, te acabamos de liberar, señor dragón. Por favor, compórteses, ¿no? Supongo que lo averiguaremos. Ah, bueno Vaya Qué rica comida Hola, tchau tati tchau Por aquí Bueno, por lo menos no nos ha comido Muy bien A falta poco Pero estamos vivos Era un ébrido negro Me parece que el huevo que tenemos Es de ese dragón No creo que supiera que tenían su huevo No se habría marchado sin él ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección No sé Hoy todo ha sido bastante inesperado Los duendes El recinto de lucha Por supuesto Lo último que me esperaba Era tener en mis manos un huevo de dragón Y los furtivos nos vieron Eso no puede ser bueno Eh, sí La verdad que es muy bueno No creo que sea No es conveniente quedarse aquí Busquemos un lugar seguro Y ya arreglaremos esto luego Tienes razón Si algo se les da bien a los furtivos Es seguir a sus presas Que es justo lo que somos ahora Bueno, pues les reviento otra vez Y vienen No hay problema Nos veremos en el castillo Chao, chao, chao Eh, vale A ver si Me dan nuevas misiones o algo Supongo que sí Vamos, al completar la misión principal Tiene que salir algo Ahí está El hechizo de transformación Cuando realice las tareas necesarias Que sin duda Les resultarán útiles Para terminar la guía de campo Venga a mi clase Después podremos hablar De su progreso A lo largo del trimestre Vale A ver, algo más No hay nada más Tiene que haber más, ¿no? ¿O no? Hombre, ahora mismo no tengo misión principal Yo creo que tendrá que haber más cosas Vale, pues voy a hacer esta de momento Pero yo creo que tendrá que salir algo más ahora A ver Por cierto Eh, talentos A ver Eh, difindo Vale El impacto de descendo Crea una onda de choque dañina alrededor del objetivo Y Vale Ese está bien Luego este Desmayus Tal Vale 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 A ver Principales Tenemos otro slot De hechizos Vale Aumenta el alcance de rebelio Vale Y los Ah, voy a coger este Para curarme mejor Vale Perfecto Y ahora mapa Donde está la misión En Hogwarts Vale Ah, está aquí Ah, está aquí Ah, ya el embarcadero todavía no he ido Y esto Bueno, no sé Voy a Voy a teletransportarme ahí Y a ver a dónde me lleva Porque no sé exactamente a dónde tengo que ir Tengo que recoger como unas páginas o algo así Entendido Vale Vale Aquí estamos Vale Pues vámonos A ver dónde es esto Porque no tengo ni idea La verdad Ah, mira Pues es aquí Vale Mente el detrasporta bien Entonces Puerto subterráneo A ver A ver A ver a dónde lleva esto Así que este es el puerto subterráneo Bueno, tremendo Vale ¿Y qué tengo que hacer aquí exactamente? Pues mira Para empezar Aquí hay Un pergamino Cobertizo Vale Y aquí hay un cofre Aquí hay otro cofre Y en el otro lado hay otro cofre Perfecto Que este Sigo sin saber cómo se abre Vale A ver el gorro Que era mejor que el mío A ver Guantes Esto lo tengo que investigar En la sala de los menesteres Y gorro Otro que tengo que investigar Y este tiene 36 Pero no tiene lo de mayor daño De marca antiguo Así que de momento Nada Vale Pues ya está Ya he hecho lo que tenía que hacer aquí Vale Pues nada Vámonos Vale Vale Y ahora tengo que ir a la biblioteca Creo ¡Vámonos! 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 Los tengo encendidos Los cuatro Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Dos Es que no sé cómo va esto La verdad Tres Y cuatro No tengo ni idea De qué Que se hace con esto Pero bueno Vale Bueno Que lagazo Olé 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 Dale 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 a la guitarrilla No tiene pinta de guitarra Pero A ver Pero bueno ¿Y esto? Mira Otro sombrero Ala 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 Petada Bueno 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 Sí Hombre Eh Aquí hay un fuego Hmm Por aquí Tiene que haber algo No No Ven para acá Erro El libro que la profesora Weasley Le ha pedido que busque Debería estar por aquí ¿Buscas el libro Transformación nivel intermedio? Sí La verdad es que sí Correcto La profesora Weasley Me ha pedido Consultar ese libro ¿Me lo dejas? Ah, ¿sí? Te daré el libro Si me entretienes Respondiendo a algunas preguntas De mi prueba ¿Una prueba? Hay quien llama trivial Al juego de conocer datos Pero para mí Ningún conocimiento es trivial Por eso he creado Una pequeña prueba Solo por gusto Centrada en el saber Del mundo mágico Nadie más quiere intentarlo Por más que lo pida Todos dicen que ya tienen Bastante con las tareas De clase No valoran el conocimiento Como lo hago yo Pero a ti veo que te interesa Empezaré con mis preguntas Más fáciles Vale A ver Fantástico Te daré el libro Tras unas pocas preguntas Comencemos Antes de la invención Del snitch dorado ¿Qué criatura mágica Se utilizaba En una partida De Quidditch? Pues no tengo ni idea La verdad El snitch dorado No Incorrecto La respuesta Era el snitch dorado No tengo ni idea La verdad El snitch fue incorporado Al Quidditch En 1269 Por un mago Llamado Barbarous Bragg Por desgracia Se cree extinto Siguiente pregunta ¿Qué poción Suele denominarse Suerte líquida? No tengo ni idea La verdad Félix Felicis El filtro Aliotzi Félix Felicis Madre mía Tremendo triple La Félix Felicis Es una sustancia Prohibida En las competiciones ¿Qué objetos Mágicos Aparecen En la fábula De los tres hermanos? Las reliquias De los fundadores No La respuesta Es las reliquias De la muerte Según Videl El bardo Las reliquias De la muerte Claro Esto es lo de la peli Me he equivocado Claro, claro Me he equivocado Me he equivocado El snitch No El El coafel Eso es Tremendo triple No me he acordado Cual era Cual El coafel Por uno de los tres aros En un partido De quidditch Su equipo Recibe 10 puntos ¿Verdadero o falso? ¿La poción Multijugos Permite cambiar De especie? ¿De especie? Pues no lo sé Falso Falso Correcto Aunque la poción Multijugos Se usa para cambiar Aspectos Como la edad O la raza Nos sirve para Cambiar de especie Bueno Supongo que ya Ha sido suficiente Volveré a poner El libro En el pedestal Si te interesa Volver a poner A prueba Tus conocimientos Puedo hacerte Muchas más preguntas Pues no Mis conocimientos Son nulos La verdad A partir de ahora Serán difíciles Eh Vale No tengo tiempo Para pruebas Ahora mismo Avísame Si cambias De opinión He vuelto A poner el libro En el pedestal Por ti Epa Libro de transformación Nivel intermedio Las tareas de Weasley Están completadas No Mierda No No quiero No quiero No Ahora no No tengo tiempo Para pruebas Ahora mismo Avísame Si cambias De opinión Venga Chao 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 Vámonos Con la profesora Vale 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 Está aquí al lado La profesora Ya Tengo que buscar Los gobstones De Zenobia Por los Que si No voy a buscar Los gobstones Ahora ¿Podemos vernos En las tres escovas? Quizá ya sea seguro Ahora que hemos rescatado A la dragona Del centro Con la cuerno Hola profesora ¿Va a enseñarme Un hechizo nuevo Profesora? Sí El hechizo De transformación Pero antes Me gustaría Que realizara Un par de tareas Que servirán Para completar Su guía De campo Más Venga a mi clase De transformaciones Cuando acabe Y empezaremos Con la lección Ay De verdad Así está la clase Ah vale Que tengo que hacer De día Vale Sí Esperamos Listo Toma Toma Venga Cálmense Cálmense Transformaciones Como ya me han oído Decir mil veces Es una ciencia Exacta Que se podría tardar Una vida En dominar Pero Que eso No nos intimide Todo Puede Transformarse Si se percibe El potencial Que alberga Del mismo modo Que veo en ustedes Brujas Y magos Magníficos En todos Aunque Puede que haya Perdido vista Venga Todos saben Qué hacer Vale Vale A ver Listo Listo Toma Venga La clase La clase llena De mariposas A ver A ver A ver Profesora Quería hablar ¿Por qué No ha tenido Problemas Para ponerse Al día Ni para Destacar En clase Este año Sinceramente Gracias Profesora Las tareas Adicionales Han resultado Ser útiles Oye ¿Por qué Hay tantas Jus? Parece Que le ha sacado Partido A las oportunidades Que le brinda La guía De campo Por supuesto La guía No es el único Modo De medir El éxito He oído Que elabora Una poción Edurus Impresionante Espero Que no la necesite En un futuro Cercano Pero es conveniente Tenerla a mano Para cuando haga Falta Gracias Profesora Diré Que Viendo los rumores Que circulan Sobre sus Actividades Extraescolares Me impresiona Especialmente Todo lo que ha logrado Lo de ir a ver A una ex-auror En Huxfield Alto ¿Tiene relación Alguna Con el profesor Fi? No se me ocurre De que podría ir Todo eso No Para nada Solo quería Más información Sobre el programa De aurores Vi la insignia De aurore Del profesor Sharp Y me picó La curiosidad Ya veo Admiro su afición Por aprender Pero recuerde Que los trabajos De clase Y la guía De campo Ofrecen Un aprendizaje Completo El curso Acabará pronto Y querrá Prepararse Bien Para los Timo Cuando llegue El momento Haré una evaluación Final Para asegurarme De que pueda Presentarse Hasta entonces Bien hecho Puede irse Vale Vale A ver Voy a probar Esto Toma Venga Barril Ola Lo que tarda En recargarse Tú Vale Pues listo A ver Misiones La de Poppy Es la principal No Vale Vale Pues vamos a ir Hablar No tengo Misión Principal Macho Vale A ver Mundo Donde está Poppy Está en Hawksmaid Vale Esta es la principal Verdad Que la tengo Bloqueada Entiendo Si mira Nivel 22 Vale A ver Hawksmaid Aquí Pues aquí Me teletransporto A ver Y seguramente Esta sea la última Ya Y a ver Los Squid A ver Si carga A ver Vale, anda, mira, loto Vale Hola, Sirona A ver, ¿qué le pasa? Hola, Sirona, recibí tu lechuza ¿Cómo estás? Ah, hola ¿Llegaste a encontrar a Lodgok? Sí Sí, gracias Tuvimos una buena charla Te envía recuerdos Me alegro de oírlo No te pediré detalles sobre la charla Y me abstendré de decirte otra vez que tengas cuidado Pero espero que lo tengas Sean cuáles sean tus planes Yo... Sí, claro La lechuza mencionaba que necesitabas mi ayuda con algo ¿Así es? Creo que eres la persona indicada para hacer un favor a mi amiga Dorothy Sprottel De Hogsville Alto Creo que conozco a la señora Sprottel Es adorable Aidan, su difunto esposo, era amigo de mi padre De hecho, me quedaba con Dot y Aidan los veranos que servía a mesas aquí cuando estudiaba La he visto algunas veces desde la muerte de Aidan Pero hay tanto trabajo en la taberna que no le he prestado la atención de vida Me preguntaba si podrías pasarte a verla Tal vez necesite ayuda con los ingredientes para su poción herbovitalizante Y podrías recuperar algo mío Ya de paso Una caja llena de viejas cartas y cosas así Vale Intentaré ir a verla cuando pueda Significaría mucho para mí Y para Dorothy Aidan me traía la caja de cartas cuando cayó enfermo Dot te dirá dónde podría habersele caído La aldea está justo al norte de... Vale, ya hay misión principal con lo del duende Vale, a ver, ¿cuál era la de esta? Dale un abrazo a Dot Por aquí A ver, ¿qué te pasa, Poppy? Cambio respecto a nuestra última salida No me lo recuerdes Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha Los collares que llevaban parecían de plata de los duendes Creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos Nunca antes había visto a los furtivos usar algo así El dragón que atacó mi carruaje llevaba collar Y el profesor Fig estaba más que confundido por su comportamiento Ese ataque siempre me resultó extraño Aparentemente fue a cuento de nada ¿No sugerirás que esos collares controlan a las pobres criaturas? Exacto Por Merlin Si es eso, sí No creo que la dragona que liberamos llevara collar Pero deberíamos comprobarlo Y si la encontramos Podremos devolverle el huevo Vale Es una buena idea Tenemos que terminar esto Me pondré a ello de inmediato Hay... Hay otra cosa que quería hablar contigo No había querido hacerlo antes Parece que te he causado más problemas con Víctor Ruckwood ¿Por qué va a por ti? Eh... A ver Ruckwood está con Ranrock Y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque de la dragona Es una larga historia y Fig no quiere que la cuente todavía Cielos Desde luego eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda No te preocupes Guardaré el secreto como si fuera mío No te pediré más detalles De hecho debería ir yéndome Quiero dar con esa dragona lo antes posible Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra Vale Muy bien Eh... Esta quién es? Clementine Willard Willard sí A ver ¿Qué te pasa? Perdón ¿Me decía algo? ¡Honda! ¡Hola! ¡Hablabas hola! Soy Clementine Willardsay Encantada Estaba pensando en estas preciosas mariposas que hay en los bordes del bosque Huyen a su interior cada vez que me acerco Cuando estaba en Hogwarts entrar en el bosque estaba prohibidísimo Nos contaban historias terribles sobre él Y desde entonces le tengo un miedo terrible Es una tontería Pero me muero de ganas de saber a dónde van las mariposas en el bosque ¿Pero esta mujer va borracha o qué le pasa? ¿Quiere que siga a las mariposas? ¡Sí, por favor! Si quieres, claro Increíble, la verdad Veré a dónde me llevan ¡Oh, qué amable! Los alumnos de ahora tienen más valor del que tenía yo Suelo andar casi siempre por aquí Espero que volvamos a vernos pronto Increíble ¡Qué porro lleva, señora! Las mariposas siempre suelen revolucionar Sí, sí, no te preocupes Yo recuerdo Vale Vale, voy a vender Voy a vender y voy a ir a hablar con Dick Vale Hola, buenas Sí, vengo a venderte, crack A ver esto 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 Y esto Vale Y ahora voy a ir a la sala de los menesteres A investigar eso Vale, un momento Misiones A ver El elfo doméstico en apuro Mapa Hogwarts Salas secretas Sala de los menesteres A ver Voy a investigar Las dos cosillas esas Que tengo para investigar Y hablo con Dick A ver ¿Qué le pasa? Vale Ahí está Dick Y yo voy a identificar equipo aquí Vale Un gorro Que es mejor Y unos guantes Que son peores Vale El gorro 37 Y tiene mayor daño De todos los hechizos de daño Vale Me sirve Por favor, quítate eso Y los guantes Nada Son peores Y tengo otro talento Vale En sigilo que hay Vale Esto Que me detesten menos Y luego A ver Colecciones Ah vale No esto nada Vale Listo Y aquí A ver Mejora Vale Los voy a mejorar Y ver Atributos Mayor daño Con incendio Venga Chaval Vale Vale Listo Eh A ver Voy a Renombrar Invocar No A ver Un momento Es Comida Y limpiar Vale Todos Vale Y ahora Limpiar Vale 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 Perfecto Tu de comer Tu de comer Y tu de comer Y ahora A ti Te limpio Te limpio Te limpio Te limpio Ahí estamos Y te limpio Vale A ver Cojo por aquí Ya lo he cogido Vale Listo Uy Uy Y eso Se mueve la estatua Increíble Increíble O sea Está cerrado Pero cuando te acercas Vale Pues lo voy a dejar aquí Que están empezando los squid A ver Voy a guardar Y salir Y salir Perfecto Así A ver A ver A ver Gracias.